A continuación, Cielos Abiertos. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación. Con la conducción del Dr. Marco Zubía. Cielos Abiertos. Amigos televidentes, bienvenidos a este nuevo programa de Cielos Abiertos, un espacio dedicado a hablar de temas que nos apasionan, la aviación. El día de hoy tenemos la presencia de una gran amiga, una persona que entiende mucho de los temas comerciales y tiene una visión global de lo que es la aviación y la logística aquí en el Ecuador, porque ha estado, ha sido parte de la autoridad, fue miembra del Consejo de Aviación Civil, ha estado en empresas que dan servicios aeroportuarios y ahora actualmente está vinculada a empresas que representan aerolíneas. Bienvenida, Delia, gracias por aceptar la invitación. Nuestra invitada es Delia Guerra, como les digo, una persona que conoce muchísimo de este tema. Gracias por aceptar la invitación, bienvenida, Delia. Gracias a ti, Marco, por la invitación. Delia, nunca hemos hablado en este programa de temas logísticos, hemos hablado de aeropuertos, hemos hablado de aerolíneas, pero de temas logísticos en general, muy poco. Tú que eres especialista en eso, que estudiaste eso y que has trabajado mucho en eso, tanto en marítico como en área aéreo, ¿cómo ves la infraestructura logística en el país en general, en aeropuertos, este programa es dedicado a la aviación, y en Quito en particular? Gracias otra vez, Marco, por la invitación. Bueno, evidentemente ha mejorado mucho, es indudable no reconocer lo que hoy por hoy existe en el país, en materia de aeropuertos, si nos vamos a centrar en ello, pero evidentemente tenemos muchos campos todavía que desarrollar. El tema logístico es un tema integral, es un tema que no se lo puede ver, por un lado el tema aéreo, por otro lado los servicios, por otro lado gasolina, etcétera, etcétera. El tema logístico es un tema muy, muy compacto, que se lo debería entender así, para poder entender de mejor manera lo que son las cadenas logísticas de cada uno de los productos, de tal manera que nosotros podamos llegar a tener un precio mucho más competitivo en el mercado, que es lo que actualmente se busca, porque si bien es cierto, el gobierno nacional está haciendo esfuerzos súper importantes, por tener algunos convenios con diferentes países, donde llegábamos muy poco o en su defecto no llegábamos, es necesario que todos los deslabones de la cadena logística sean atendidos. Uno de ellos, el aeropuerto, los servicios aeroportuarios, hoy por hoy deben ser analizados, deben ser vistos de una manera mucho más integral, que ayude a la suma de un todo, para que al final el producto pueda ser competitivo en un mercado extranjero. Nosotros sufrimos, no sufrimos, tuvimos la ventaja del cambio de aeropuerto, del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, probablemente tú todavía no estabas tan involucrada en ese entonces, pero salimos del antiguo aeropuerto y vinimos al nuevo. Bueno, aparentemente, y con todos los expertos que he conversado y lo que he podido ver, se dio un salto cuantitativo muy importante, es decir, para mejorar. En realidad, las instalaciones del actual aeropuerto de Quito no tienen nada que ver con el antiguo aeropuerto de Quito. Tú que estuviste trabajando en el aeropuerto, en donde las papas queman cuando estabas en la empresa de servicio aeroportuario, y ahora que también estás en la aviación, ¿podrías hacer un análisis, alguna comparación de lo que era funcionar en el antiguo aeropuerto con lo que es funcionar en el nuevo aeropuerto? Sí, es importante ver cómo todo se ha modernizado, es decir, por ejemplo, en equipos, los equipos que se tenían en un antiguo aeropuerto no tienen nada que ver con los equipos que hoy día existen en el mismo, las mismas bodegas. Lamentablemente, todo lo que le rodeaba al aeropuerto no tenía esos beneficios que hoy por hoy podían llegar a tener los usuarios de cada una de las partes del aeropuerto, porque el aeropuerto, si bien es cierto, se piensa solamente en un tema aviones, ¿no es cierto?, o en un tema pasajeros. Hay una parte de carga, los cuartos fríos, evidentemente, hay un avance muy importante, tomando en consideración uno de los principales productos, como es la flor, donde lo que más se buscaba y donde lo que más se busca es conservar la cadena de frío. Hoy por hoy se puede conservar un poco más la cadena de frío o se puede tener un control mucho más grande sobre la cadena de frío, tomando en consideración que todo está ahí. En el antiguo aeropuerto todo era muy disperso, demasiado disperso, y la forma de entregar la flor también era bastante coloquial. Hoy por hoy se ha tratado de mejorar eso, se ha tratado de que todas las infraestructuras estén en un solo lugar, con la finalidad justamente de eso, de cuidar la cadena de frío de uno de los productos más importantes como es la flor. Internamente, todos los equipos son de última tecnología. Es impresionante ver cada uno de los equipos que, porque hoy por hoy, como tú sabes en el tema aéreo, un minuto de demora es hartísimo dinero. Entonces, todos los equipos tienen que tener un mantenimiento muy, muy especial, de tal manera que no sea por culpa de, en este caso, el operador en tierra, que el avión tenga una demora. Aparte de los equipos, la gente, toda la capacitación del personal es mucho mayor. Se vienen técnicos de muchas partes del mundo a tratar de identificar cuáles son los mayores errores que se tiene en un aeropuerto desde el punto de vista del personal para evitarlos al máximo. Grandes aerolíneas que han venido no necesariamente como vuelos regulares, pero sí como charters o como eventuales, muchas de ellas, antes de que su avión aterrice en el aeropuerto de Quito, vienen a trabajar con el personal. Una de ellas, por ejemplo, en algún momento que aterrizó aquí fue el Korean Air. Ellos vinieron por lo menos dos o tres semanas antes a identificar al personal, a saber si ellos tenían en cuenta cómo se ponen los conos, dónde se ponen los calzos, en qué momento el personal debe ingresar al diamante de seguridad para que no haya ningún tipo de problema, identificar cuáles han sido los accidentes más comunes que ellos han tenido en aeropuertos de la región. Específicamente, esta aerolínea había tenido muchos accidentes en el aeropuerto de Brasil. Entonces, querían eliminar al máximo el riesgo que podían llegar a tener en el aeropuerto de Quito. Y obviamente han venido otras aerolíneas con las cuales se ha podido cumplir con las expectativas. Muchos piden por temas de que no tienen intención ni de retrasar ni de que ninguno se vaya a dañar. Por ejemplo, piden que tenían que tener cinco escaleras del mismo tipo. Hoy por hoy sí es posible, porque se tiene ese tipo de infraestructura, ese tipo de equipamiento para cada una de estas aeronaves, más aún cuando vienen presidentes, que se trata de que nada salga mal y de que no haya ningún tipo de retraso. Entonces, el salto ha sido abismal y en el tema de carga es donde, creería yo, más se puede visualizar por el tema de los cuartos fríos, de la forma de entrega, de la rapidez con la que se puede llegar al avión y de esta manera poder despachar la carga. Delia, tú mencionaste en la primera pregunta que te hice el tema que conversamos algo ayer, importantísimo y que creo que te voy a hacer esta pregunta en este momento porque se nos va a llevar el resto del programa, creo, y las otras preguntas van a quedar para la próxima. Seguro. El combustible. En este momento está subiendo el petróleo para ventaja del país, para desventaja de las aerolíneas y de los consumidores que van a ver sus tarifas tanto en boletos como en fletes aéreos seguramente que se van a ir incrementando porque el combustible es un costo directo a las aerolíneas y que representa entre 30 y 40% de sus egresos. Entonces, definitivamente yo pensaría que van a haber incrementos no sustanciales dependerá de cuánto vaya subiendo el barril de petróleo y el combustible pero definitivamente es algo que se va a ver reflejado al usuario final. Pero esta elevación que insisto va a tener una implicación directa en el costo de los fletes aéreos tú que estás ahora en carga ¿cómo afectaría? ¿cómo beneficiaría? Porque tenemos un aeropuerto a 100 kilómetros de Quito que es la Tacunga y la Tacunga tiene un subsidio de un 40% del valor del combustible entonces si ya no despega ahí el aeropuerto yo no sé qué más habría que hacer porque en este momento si sigue subiendo el precio del combustible y con este subsidio que tiene la Tacunga es el momento para que las aerolíneas regresen a ver a ese aeropuerto entonces tú conoces muy bien eso porque la empresa en la que trabajas ahora tenía vuelos hacia la Tacunga y conociste bien el aeropuerto de Quito y conoces bien también el interior de lo que se piensa en el estado porque fuiste parte del Consejo de Aviación Civil en el gobierno anterior quiero tener tu apreciación de qué le pasa al aeropuerto cómo crees que se va a dar yo sé que nadie tiene la bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar pero sí quisiera tener tu apreciación la apreciación de una experta y que conoce todos los bemoles de la situación con este incremento del combustible referente a la Tacunga básicamente bueno sí efectivamente el tema del aumento del precio de combustible sí es algo que se debe considerar es algo que se debe también analizar desde el punto de vista de gobierno central es necesario ya hacer algo porque yo creería y viendo los números hacia dónde va hacia dónde va la tendencia la tendencia es bastante al alza y vamos a llegar como en algunos años pasados ya estuvimos sobre los 100 sobre los 100 correcto y eso va a repercutir sí o sí en la competitividad de nuestros productos van a haber en el tema de flete aéreo van a haber aerolíneas que evidentemente suban ese porcentaje porque es necesario y más ahora pensando en que hay costos que se necesitan cubrir y habrán otras aerolíneas con clientes muy específicos que decidan no subir por mantener ese cliente absorber la compañía absorber la compañía ese costo entonces ahí hay un tema muy importante y son temas específicamente comerciales pero que también muchas veces se podría regresar a ver al tema de la tacunga es fundamental entender los costos que se tienen hoy por hoy en el aeropuerto de Quito son considerables comparados con los de la tacunga y que obviamente sería una de las razones por las cuales hoy por hoy deberíamos ir a la tacunga perdón no solamente comparado con la tacunga los costos del aeropuerto de Quito desafortunadamente son lamentablemente es el aeropuerto más caro de la región es evidente que lamentablemente es así y tenemos que tratar de ver diferentes estrategias desde el punto de vista comercial de las aerolíneas para contrarrestar eso el momento en que uno piensa en la tacunga es una buena idea pero lamentablemente caemos en lo mismo en el tema de importaciones que sin carga de bajada se vuelve un poco más difícil la logística lo dice carga de venida carga de ida para que por lo menos sea algo que podamos salir con los costos pero la carga de importación y luego te doy la palabra para que sigas con esto porque yo sé que va a ser largo la carga de bajada en general el país no tiene carga de importación ha sido muy poca la carga de importación por las salvaguardas por las tasas arancelarias y la situación económica del país siempre han habido barreras para tratar de minimizar la importación y eso ha afectado obviamente a la carga de bajada entonces es tanto la afectación que hay entre la diferencia entre Quito y Guayaquil referente a la carga de importación la verdad sí la verdad es que lamentablemente a la tacunga es cero todas las empresas que importan y obviamente tienen ven a Quito como un hub donde ellos pueden desde ahí disparar hacia sus diferentes fábricas para poder recoger sus productos lamentablemente a la tacunga no cuenta tampoco con la infraestructura ideal como tienen los diferentes depósitos los diferentes almacenes aquí en Quito y eso ha generado que el momento en que uno va a ofrecer al cliente un destino como la tacunga siempre le digan que no indistintamente si bien es cierto no puedo decir que el avión viene lleno cuando viene a Quito de importación no puedo decir sería lo ideal sería lo ideal viene lleno y se va lleno pero no es así pero el momento en que hablo de la tacunga viene vacío porque el momento en que vamos a ofrecer la tarifa por más tarifa buena que sea para bajar carga a la tacunga no sé si es un tema de desconocimiento o si definitivamente ya lo han hecho en su momento y ven que no tiene sentido no les ha dado resultados ven la parte del transporte de tal vez traer todo lo que podamos llevar a la tacunga y traerlo hacia la ciudad de Quito o sus alrededores como un costo adicional que tal vez teniéndolo en Quito no lo tienen entonces cada vez que se ha intentado vender como destino la tacunga y no Quito no lo ven bien no lo entienden muchas veces claro se habla con clientes chinos con clientes europeos y demás que ni siquiera saben cómo se pronuncia entonces tienen algún tipo de miedo de recelo de hacerlo pensando una vez más en un tema de costos de la movilización y obviamente se ha convertido en un punto neurálgico al momento de pensar en ir a la tacunga y no tener carga de bajada pero volviendo al tema de combustible si yo voy a tener supongamos que el barril llegue a 100 como llegó en algún momento y voy a tener un 40% de descuento en mis precios de combustible 40% es un montón y si es que le trasladamos esto al porcentaje que habíamos mencionado que es entre el 30 y 40% el costo del combustible en la en la malla de aerolíneas en lo que le cuesta la aerolínea operar se volvería un aeropuerto cotizadísimo porque si tienes esa ventaja tan grande no entendería por qué no una dos tres si fuera dueño de la aerolínea y tengo otro grande descuento yo diría no lo pienso más qué otros factores incluyen o se incluyen en esto para decir o evitar que las aerolíneas tomen esa decisión de ir a un aeropuerto que les está dando un descuento tan grande cómo le ves qué está pasando qué más hay aparte de la carga de importación que ya es algo importante pero no creo que el costo de la carga de importación equipare al descuento grande no sé si en este momento ya sea así porque ya está un valor alto del barril del petróleo del combustible pero qué otros factores tú crees que están incluidos en esto para que no se tomen esas decisiones o que afectarían esto logísticamente hablando ahora vamos a la carga de exportación es decir la consolidación de la carga la consolidación de la carga si bien es cierto la tacunga está ubicado en un lugar geográficamente bastante bueno en lo que se refiere a la flor pero no hay esa consolidación de carga en muchas ocasiones se ha intentado poner una consolidadora se ha intentado hablar me refiero en este caso cuando estaba en el sector público el hecho de hacerle atractivo a una consolidadora para que por lo menos una valla consolide tenga la cantidad de carga necesaria para obviamente tratar de hacer una consolidación eficiente y de esa manera llenar llenar los aviones pero no se lo logró no es posible por el hecho de que claro muchas de hay parcelas en las fincas que obviamente son pequeños camiones que van recogiendo finca por finca y no es que pueden llegar grandes camiones ni mucho menos hasta la tacunga para los que no entendemos mucho ¿cómo es esto de la consolidación? ¿nos podría explicar un poquito por favor? claro el objetivo es poder traer toda la carga a un solo punto de tal manera que de ahí se pueda parcializar y se va a las diferentes aerolíneas como tenemos en Quito ¿no es cierto? tenemos la consolidación y luego los cuartos fríos que todo está ahí mismo de tal manera que pueda llegar a ser mucho más eficiente el camión el uso del camión para que no vaya a estar como hacíamos en el Quito en el aeropuerto antiguo en la una en la siguiente en la siguiente entonces la forma de la distribución de la carga una vez más la ruptura de la cadena de frío era la que más se afectaba en esos momentos porque el camión no era optimizado de la mejor forma entonces al momento en que estamos hablando de que no hay consolidación en la tacunga y que claro solo está el cuarto frío es muy difícil porque como vuelvo y repito es decir hay tal cantidad de fincas hay tal cantidad de agencias y por eso muchas o casi todas las agencias tienen sus cuartos fríos sus puntos de consolidación alrededor del aeropuerto porque logísticamente hablando lo ideal es llegar lo más cerca al aeropuerto para que todo esté ahí mismo y toda la carga pueda salir directa y sin ningún problema hacia el lugar de destino que en este caso la plataforma que es el aeropuerto entonces en la tacunga no se lo logró no hubo interesados y el único que en algún momento hubo algún interesado se dio cuenta que tampoco era rentable ¿sí? aparte de que en su momento hoy por hoy ya no pero en su momento también los costos de arrendamiento de cada uno de los lugares dentro del aeropuerto de la tacunga eran altísimos y con poca carga no lograba llegar a pagar ¿bajaron esos costos? bajaron esos costos según la última reunión que tuve con el con el director general de aviación civil evidentemente se está mostrando que lo que se quiere hacer ahora es dar todos los incentivos necesarios por parte del gobierno central para hacerlo atractivo no solamente desde el punto de vista del arrendamiento del espacio físico dentro del aeropuerto sino también hay algunos descuentos que en su momento estábamos conversando con la subsecretaria de aeronáutica civil para que se pueda dar a las aerolíneas de igual manera aparte de que ya ahí aterrizar en la tacunga es mucho más económico que en Quito aparte de eso dar incentivos a esos costos para que ver la forma de volverlo más atractivo eso todavía entiendo no entra en vigencia estaban a punto de firmar los diferentes convenios pero claro como tú dices hay varios esfuerzos alrededor de todos los actores para ver cómo se puede hacer y más ahora con el precio del combustible para ver si ese aeropuerto despega pero desde el punto de vista logístico siempre el avión va a ir donde haya más carga igual que en los puertos va a ir el puerto y el buque irá atracará donde haya carga y la cantidad de carga que podríamos llegar a tener en la tacunga es muy poca pero para ir entendiendo también porque la gente dice alrededor de la tacunga hay un montón de fincas no es más fácil que el camioncito el que tú dices que va recogiendo de finca en finca y lo consolida haga lo mismo pero por las fincas de la tacunga y salga desde la tacunga tú mencionaste que lo ideal es que la consolidación y en este caso también sería la producción mucho mejor esté lo más cerca del aeropuerto correcto las fincas están más cerca del aeropuerto de la tacunga las de Cotopaxi me refiero Machachi me refiero están más cerca del aeropuerto de la tacunga porque no no sería no es lógico el hecho de que el camioncito vaya recogiendo de las fincas y les lleve a Quito en lugar de irse al aeropuerto de la tacunga o cómo hacían las aerolíneas Cargo Lux y Centurion que operaron muchos años ahí cómo hacían si no había la consolidación claro es que en esto aquí vienen los acuerdos desde el punto de vista de las agencias también porque no todas las fincas pertenecen al mismo cliente entonces una cosa es tener a 10 fincas que sabemos que pertenecen al mismo cliente y que sabemos que un camioncito tiene un horario determinado para ir a recoger a todos y sabemos que ese camion va a llegar a un punto y va a tener y no es uno pueden llegar a ser varios si es que entre esas 10 podemos hacer un volumen de carga considerable lo que pasaba en su momento con Cargo Lux y con Centurion era eso si ya se había puesto un tema de acuerdo pero no es que iban necesariamente cada una de las aerolíneas no es que iban necesariamente al aeropuerto sino que cada una de las aerolíneas tenía que pensar en un costo adicional de transporte para ir a recoger ya sea de diferentes agencias en Quito tenía que pensar en el costo del transporte hasta llegar a la tacunga es decir hay que tener eso en cuenta que el momento en que uno va a la tacunga hay un costo que se le debe agregar al valor final que es justamente el tema del transporte Quito la tacunga porque no es que todos llegan a la tacunga habrán las grandes empresas las grandes agencias que pueden llevar sus camiones hasta la tacunga pero de lo contrario es a la aerolínea la que le toca llegar hasta la bodega que muchas veces están en los alrededores del aeropuerto de Quito llegar con un camión y pensar en el transporte desde Quito hasta la tacunga entonces es un costo adicional que hay que pensar ahí Centurion y Cargolux operaron a la tacunga bueno Cargolux algunos años no sé si 5 o 6 cosas así y Centurion 2 o 3 o más ¿qué pasó? ¿qué se rompió? porque los costos seguían igual el subsidio de combustible seguía igual ¿qué pasó? ¿por qué después de una operación larga? porque ni siquiera operó 6 meses o 5 meses y se dieron cuenta de que no era rentable pero debe haber sido algo rentable para que operen tanto tiempo o sea ¿qué pasó? claro es que tenemos que ponernos a pensar que fue al menos el momento cumbre fue cuando el precio de combustible estaba igual como te había mencionado hace tiempos altísimo el momento en que el precio de combustible baja evidentemente ya no hay un incentivo desde el punto de vista de combustible ya no hay un incentivo ¿no es cierto? ¿por qué? porque ya como tenemos el tema del 1.25 hay un piso hay un piso entonces el decreto presidencial establece un piso de 1.25 y si es que el galón de combustible está en menos de eso ya no es un incentivo porque ya en Quito lo puedo hacer o si vengo cargada de Miami ya no viene a ser un incentivo desde el punto de vista de combustible pero comercialmente hablando y volvemos a lo mismo al tema de las importaciones al tema de que todo el tema del comercio exterior está radicado en todo el tema Quito se vuelve un poco más atractivo y tal vez algún tipo de acuerdo algún tipo de estrategia del aeropuerto de Quito para con los diferentes actores que en este caso vienen a ser las aerolíneas pueden llegar a ser atractivo porque si hay algún tipo de acuerdo o algún tipo de estrategia desde el punto de vista económico aparte hay que también tomar en cuenta que lamentablemente la tensión en tierra en la Tacunga era dos o tres veces más cara que en Quito entonces era otro factor determinante para decir ya si el aeropuerto de la Tacunga tenía beneficios de otros servicios pero también tenía otros costos altísimos comparados con los que era Quito entonces le sumas el costo de la tensión en tierra le sumas el ya no tener beneficio de combustible en la Tacunga y le sumas el no tener ni un kilo de importación y el camionaje y el camionaje que se tiene que tener Quito en la Tacunga entonces fueron varios factores que a la final sumaron para que en ese momento lo ideal era volver a Quito o venir a Quito porque Cargolux si no me equivoco comenzó en la Tacunga entonces era la primera vez que iba a venir a Quito y que comercialmente hablando obviamente el mismo hecho de no tener que pensar en camionaje era un dolor de cabeza menos era saber que la flor llegaba al cuarto frío y que yo eso no me tenía que preocupar sino yo me preocupaba el momento en que la carga pase a plataforma y ahí comenzamos estamos con el tiempo corto y te voy a hacer la última pregunta si tú fueras dueña de la aerolínea y el valor del barril llega a 100 dólares en las condiciones actuales o supongamos que el gobierno el presidente Moreno decide eliminar ese piso que existe en el decreto presidencial que fija los precios de combustible si tú fueras la que toma la decisión en la aerolínea de ir a Quito o a la Tacunga en esas condiciones ¿qué harías? yo creo que si se quita el piso evidentemente vuelve a ser muy atractivo el tema de la Tacunga sin lugar a dudas pero desde el punto de vista comercial lamentablemente Quito tiene muchísimo lamentablemente digo porque me encantaría que la Tacunga despegue ha sido un aeropuerto como tú sabes que se ha invertido muchísimos recursos y que debería debería funcionar porque tiene la capacidad de hacerlo la pista es interesante las facilidades no son tan grandes ni muy comparadas con las de Quito evidentemente pero tranquilamente puede atender dos 747s al tiempo sin problema entonces si sería interesante que la Tacunga despegue pero hay una naturaleza en cuestión de la carga en cuestión de cómo está la parte comercial que se hace muy complicado entonces hoy por hoy si es que el piso baja y evidentemente sigue subiendo el precio del combustible pero se puede trabajar desde el punto de vista de importaciones sería muy interesante quedarse en Quito pero en algún momento si es que hay la oportunidad de desarrollar la Tacunga se lo debería hacer muchísimas gracias Delia por aceptar la invitación y por esta tan agradable y tan ilustrativa charla te comprometo porque de estos temas logísticos creo que es una de las pocas personas expertas en este campo amigos televidentes muchísimas gracias por estar con nosotros por acompañarnos en estos programas de Cielos Abiertos recuerden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Cielos Abier Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Cielos Abiertos Cielos Abiertos Cielos Abieres Cielos Abiertos